El encargado del despacho de la Dirección de Protección Civil, Isaac Domínguez, informó que el balneario de Caletita estará cerrado al público. Lo que dura la obra de reparación del socavón no se tendrá salvavidas y la persona que sea sorprendida será merecedor de una sanción administrativa por parte de la Policía Quintana Roo. La fecha del cierre es el próximo lunes a partir de las 8 de la mañana. Las personas de seguridad, la playa Caletita va a estar cerrada durante los trabajos del socavón. Se vamos a cerrar a partir del día lunes a las 8 de la mañana para evitar que la gente vaya a esperar al neario y ponga en peligro la integridad debido a los trabajos. Nosotros vamos a coronar toda la playa, va a haber personal de seguridad pública para tratar de evitar que precisamente pase con toda la gente que acuda a la playa. no va a haber guardavidas y que se salte ahora sí que el acordonamiento será, obviamente, va a ser acreedor a una sanción administrativa y será bajo su responsabilidad si les ocurra de un accidente. ¿Habrá vigilancia a las noches? Porque ayer se dio un caso allá de una mujer que estaba ahí y se metió al mar. Sí, mira, en el caso de una gente que esté cerrada en la playa, va a haber personal, obviamente, de la construcción y de seguridad pública vigilando que se respeten los señalamientos. No vamos a cerrar nada más la playa, tanto la ciclovía como el paso a la banqueta de ese tramo de la construcción va a permanecer cerrada para evitar que la gente precisamente tenga algún tipo de accidente. En el caso de ayer, ya sabemos los horarios de las playas públicas y no tenemos servicio de guardavidas. Este incidente ocurrió después de que el guardavidas ya se retiró. Y, obviamente, si estas personas no saben nadar o tienen, ingerieron bebidas alcohólicas o tienen algún otro tipo de discapacidad que les evite o que los ponga en peligro, pues obviamente, ya es responsabilidad de cada ciudadano a evitar laborar su propia integridad.